Éxito de afluencia y participación en el Campeonato de Andalucía de Ajedrez para Menores, celebrado en el Hotel Playa Cartaya de Nuevo Portil hace unos días. Así lo remarcaron en la entrega de medallas el alcalde Manuel Barroso y la concejala de deportes Eva Moya y los responsables de la Federación Andaluza de Ajedrez, organizadora de la cita deportiva con la colaboración del Ayuntamiento. Aquí en Huelva hicimos el último campeonato en el 2018 y bueno, seis años después hemos vuelto y la verdad que muy contento, tanto por la aceptación de los jugadores y padres por venir al torneo como también por el apoyo de las instituciones, en especial del Ayuntamiento de Cartaya. Estoy muy contenta de que estos campeonatos se estén realizando aquí, son cinco torneos como bien ha explicado él. Creo que para Cartaya suma un balón añadido, hace varios años que no se realizaba y hemos conseguido que este año venga aquí. Nos añade un plus a nivel turístico y yo creo que niños de toda Andalucía estén aquí hoy concentrados pues es una alegría enorme para nosotros. El equipo malagueño se impuso en la Copa de Andalucía y en la clasificación por equipos en un campeonato en el que han participado cerca de 500 menores y que ha traído a Nuevo Portil a más de 2.000 personas procedentes de toda la región.